Ustedes citaron a las provincias, les dijeron que se iba a acordar, Tierra del Fuego es la única que dijo no, a mí así como está previsto no me interesa. Entonces, menos una, todas las demás tenían que conocer qué porcentaje les iba a tocar de eso que está retenido en Buenos Aires y en Tucumán. Misiones, ¿ya sabe? ¿Es efectivamente el 8% lo que va a recibir? Se lo preguntamos al Ministro de Desarrollo Social de Misiones, Fernando Mesa. Hola Fernando, somos Silvia, Marcelo, Laureano, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la comunicación. ¿Efectivamente es 8% lo que nos toca? Sí, a ver, en base a también un amplio estadio de negociaciones entre lo que es el actual Ministerio Capital Humano y una decisión judicial de la entrega inmediata de estos alimentos que estaban en Tafí Viejo y en Villa Martelli, en Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que la justicia intima el capital humano para el reparto inmediato de estos alimentos porque algunos de ellos se encontraban próximos a la fecha de vencimiento. En la primera entrega, el Ministerio de Capital Humano celebra un convenio con la Fundación Conin donde se realiza una entrega de partidas próximas a su fecha de vencimiento. Tenemos que recordar que la provincia no cuenta con la representación de Conin, entonces nos hemos quedado excluidos. Y ahí hemos presentado también la posibilidad de que se incluya la misión en la nómina de provincias que reciban esta partida alimenticia y el Ministerio de Capital Humano ofrece a la justicia una nueva posibilidad de distribución a todas las provincias en base a un índice que ellos estiman que es el correcto, es un índice ICSE, que la sigla significa Índice de Contexto Social Escolar. Es un índice que evalúa una mirada transversal a varios hogares de la Argentina, no solamente la escolaridad, sino también niveles de ingreso, confecciones de la vivienda como está construida, si hay madera, si hay mampostería, niveles de hacinamiento, cantidades familiares, ingresos económicos. Y ese índice a nosotros nos arroja un porcentaje de distribución, si bien por ahí la mayoría no estamos de acuerdo en el cómo, pero sí en la posibilidad de que esa mercadería sea distribuida, y digo, no estamos de acuerdo en el fondo porque es un índice que se toma en base al censo 2010. Y la sociedad y las provincias y la demografía de la ciudad también variaron mucho en 14 años, pero bueno, la justicia aceptó y estamos próximos también, ya hemos presentado todos los requisitos establecidos y que estamos próximos también a poder recibir, esto va a ser distribuido básicamente en principio con medios escolares, también hicimos saber que nos encontramos en un receso invernal, que eso ya nos demora dos semanas nuevamente, pero bueno, nos dieron la garantía de que la próxima fecha de vencimiento de los productos, al menos algunas primeras partidas, serían a fines del mes de septiembre, así que nos darían la posibilidad de poder utilizar casi la totalidad de esta partida. Ministro, ¿qué mercaderías, qué tipo de mercaderías llegarían a la provincia? Bueno, en ese porcentaje nos tocaría hierba, leche, aceite, poroto, locro, algo de legumbres, lo propio que se utiliza para asistencia, así que esa es un poco la nómina de alimentos que vamos a ir recibiendo y vamos a distribuir en base a los municipios que están incluidos en esa nómina y a través de ellos a los comedores escolares. ¿Qué hierba sería? ¿Sería hierba de la polémica? ¿Aceptarían? No tenemos detalles todavía nominales de los productos y marcas, sí, el porcentaje, y bueno, sí, también nos interesa saber qué tipo de productos vamos a ir recibiendo, ¿no? Entonces, la verdad que en principio hemos celebrado el convenio porque no podíamos hacer otra cosa que no buscar la forma rápida, inmediata y eficaz de la distribución de esos alimentos para que no lleguen a vencimiento estoqueados en los depósitos, habiendo tanta necesidad latente, ¿no? Totalmente. Y más allá de eso, lo que sí podemos celebrar es que hay un nuevo cambio en lo que es la subsecretaría de niñez dentro del Ministerio de Capital Humano. Esto era el ex Ministerio de Desarrollo Social, que lo conocíamos con ese nombre, ¿no? Y esta impronta de la nueva gestión de Danina Lembo, que bueno, está teniendo 10, 12, 15 días en la gestión, también nos da otra apertura, abrieron otros canales de diálogo, sobre todo para que me incudicen en realidades provinciales. Venimos mostrándoles lo que es el trabajo, no solamente en capacitaciones, formación, emprendedurismo. También mostrarle que, bueno, el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Misiones no solamente intenta trabajar en la emergencia, sino también en la importancia, o sea, correrse meramente lo que es la mirada asistencialista. Estamos próximos a finalizar lo que es nuestra inscripción del programa Envión, que es un programa que lo hicimos con el Silicon de Misiones, con el Fondo de Crédito de Misiones, que estamos otorgando un crédito de 2 millones de pesos para aquellos emprendimientos que tengan base tecnológica y que, la verdad que tuvimos una enorme cantidad de inscriptos. Le venimos mostrando lo que hacemos con nuestros talleres textiles, capacitación, venta, canales de formación, no solamente en lo que son costos fijos, contos variables, marketing de ventas. La verdad que hay un montón de herramientas, lo que es nuestro SIM, nuestro sistema de monitoreo social, sistema integral de monitoreo social, la verdad que quedaron sorprendidos cuando le mostraron la trazabilidad que venimos haciendo en cada una de nuestras asistencias, porque eso también a nosotros nos da la posibilidad de hacer un seguimiento y el cerramiento de expedientes en cuanto se presenten algunas situaciones que ameritan casos de urgencia y de asistencia. Todo esto lo venimos haciendo, tal vez de manera eficaz en el territorio, pero muchas veces las autoridades nacionales conocen. Entonces, estas herramientas tecnológicas hoy nos permiten también mostrar lo que es nuestro trabajo en base a los niveles que venimos encontrando en distintas necesidades o asistencias, asistencias que son críticas de alto, bajo, mediano riesgo y que nosotros vamos avanzando según los criterios que van relevando los trabajadores sociales. Ministro, primero, ¿cuándo estarían en misiones y quién se encarga de la logística? Y segundo, sobre todo pensando en los municipios, ¿a cuántos municipios van a poder asistir? Mirá, estoy acá con el mapa del informe ICE, la totalidad de los municipios van a recibir un porcentaje. Esto es una distribución en base a comedores escolares, hay que recordar que escuelas primarias que son las que hoy reciben alimentos a través de lo que es el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, que va a ser compatible con esta entrega alimenticia, quiere decir que esto no se contrapone con lo que es la asistencia alimentaria en las escuelas, así que la mayoría de los municipios van a recibir un porcentaje que vamos a establecer de distribución y aquellas escuelas que no reciban o reciban menor cantidad, seguramente el desarrollo de la provincia de Misiones hará lo propio para seguir acompañándonos. Hay mucha también expectativa por parte de los intendentes y obviamente las autoridades escolares que van a recibir de manera muy oportuna y bienvenido a esta partida alimenticia que se decide de esta forma. Nosotros le decíamos, no interesa el cómo o cómo definan, si a través de comedores, si a través de merenderos, si a través de la escuela, que elijan el mejor criterio, pero lo que nosotros necesitamos es que se tome una determinación para que una vez por todas esos alimentos que estuvieron casi 7 meses toqueados en estos 2 depósitos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Tucumán, tengan por destino a familias que verdaderamente lo necesitan. Ahora hay un nivel de entendimiento en base a una propuesta que estableció el Ministerio Capital Humano a la justicia y estamos próximos. Yo creo que a más tardar la semana que viene ya vamos a tener las primeras partidas llegando a la provincia. Estamos hablando de casi 600 pales para la provincia de Misiones, 600 pales de alimentos, o sea, es un volumen de traslado bastante importante, así que va a demandar también y el costo de la logística lo tiene que asumir la provincia de Misiones. Ah, o sea, la provincia tiene que pagar el traslado. Sí, 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 eso es algo que también cambió en la actual gestión, de que ellos no tienen hoy empresa de logística de transporte, no tienen partidas presupuestarias por parte de las autoridades nacionales. No, hay plata. Entonces, esa partida o ese compromiso tienen que asumir las provincias. Te lo he charlado con el Ministro de Hacienda, le he comentado también al gobernador de la provincia esta decisión y por supuesto que han aceptado que la provincia de Misiones se haga cargo de ir a buscar y al reparto oportuno de estos segmentos. Esos 600 pales, más o menos, ¿qué peso puede ser en total? Y serían algo así de 600.000 kilos. Ah, y ya tienen cerrada la empresa, ya está contratado todo como para el traslado. Estamos evaluando eso en este momento, hoy acabamos de recibir la nómina de los productos, así que bueno, vamos a ver cuáles son, depende de cómo nos vayan tocando ahora los depósitos, porque hay mercadería que tenemos que recibir, que vamos a tener que buscar los depósitos de Buenos Aires y otra partida que va a ser los depósitos de Tucumán y estamos también próximos a cerrar ahora una pequeña entrega también de un refuerzo de invierno que es lo que solicitamos, que eso sí ya nos dieron el destino de búsqueda que es la provincia de Tucumán. Ajá, ¿ese refuerzo en qué consiste? Porque el primer avance de lo que es la asistencia de invierno lo hizo la provincia de Misiones y también la área de acción social de los municipios, entonces hemos solicitado, hemos mostrado el enorme esfuerzo que hicimos. Bueno, golpeado, vean, parte del país, que la provincia de Misiones no fue ajena y que veníamos charlando también con los intendentes para ver qué otro tipo de asistencia podíamos llevar adelante y hemos, bueno, pedido la posibilidad de un acompañamiento por parte de Nación, hoy hicimos la autorización, así que con la próxima hora también vamos a proceder a un retiro de un pequeño acompañamiento, pequeño en base al esfuerzo que ya hizo la provincia desde los primeros fíos que tuvimos, pero bueno, bienvenido todo el tipo de ayudas porque es necesario en este momento, ¿no? ¿Y qué son frazadas? ¿Son qué? Estamos hablando de una partida de colchones, frazadas, ropa de invierno y que esto se sumaría también a los alimentos que vamos a recibir. Correcto. Ministro, gracias por el contacto, muy amable. Gracias a ustedes por la comunicación. Adiós. El ministro Fernando Mesa, el titular de Desarrollo Social de la provincia, confirmando entonces que, una buena cantidad. Sí. Son 6.000 kilos, ¿no? Sí. ¿Yo escuché bien? Sí, 6.000 kilos. 600 palets. Exacto. Son los que van a venir, que tienen...